Hola chicos, buenas tardes, aquí están un gran hermano, hoy estoy cabreadísimo, hoy estoy, hoy si de verdad lo estoy diciendo en serio, hoy tengo una cantidad de cosas que decirles a ustedes que no me gustan y tengo que expresarlas contigo, estoy como siempre aquí con mis colegas, con la gente que me escucha, la gente que me oye y con el que por primera vez abre mi canal, pero lo que te voy a decir es lo que digo siempre, es raciocinio, es mira mente humana, mente sana, gente buena y tengo deseo de expresarme, me da igual, me voy a expresar con respeto, pero me voy a expresar con respeto, me voy a expresar con libertad, porque tengo el derecho de hacerlo y hay gente que está usando la libertad para faltar el respeto a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a un montón de gente que trabaja para eliminar coronavirus, una cosa, si te gusta mi canal le das aquí, aquí, aquí mismito, mira, ahí tienes una cosa que dice, like y aquí dice suscríbete, yo te dejo la notita ahí para que hagas el suscríbete y el like, estoy aquí contigo una vez más, me fui, me fui a pasear como cada día por la mañanita para refrescar, para darle oxigenación, porque todos los días me levanto y lo que veo es indigno, señores, sigue más de lo mismo del tema, nada, vamos a empezar con una serie de titulares, lo primero, hay un señor afroamericano, este señor es negro, George Floyd, George Floyd, esto es un ciudadano, haciendo lo que estaba haciendo, un día normal, lo que hacemos todos, un día normal que tomamos la copia y salimos por ahí haciendo tal, no estamos delinquiendo ni haciendo nada malo, mal hecho por la policía, la policía no hace falta ni que sea blanca, ni que sea negra, ni que sea azul, mal hecho, pocos profesionales, abusadores y asesinos, porque ha muerto el señor aún diciendo que estaba faltando el aire, mal hecho, estoy con la familia de Eloy, sea del color que sea, tengo un montón de amigos de un montón de países, un montón de lugares, un montón de idiomas y del color que sea, estoy con la familia de Eloy a muerte, estoy con ustedes y señores, no nos conocemos, no corre sangre familiar de ustedes, pero considérame, a partir de este momento, uno más sumido al dolor que tienen ustedes, mal hecho por la policía, abusadora y asesina, vale, segunda cosa, la bióloga sigue advirtiendo de la pandemia, está diciendo que esto nada más que es la punta de Elizabeth, se lo estoy comentando a ustedes, a los políticos, a los que me ven y a los que aburro, pero es que es así, sigue cayendo gente y siguen preparándonos, cuando dicen que es la punta de Elizabeth, ¿sabes lo que él dice? Que es la punta, que hay un montón de pandemias, se está estudiando, ya está bueno, lleva y trae entre Estados Unidos y China, que sigue un laboratorio chino, que es un laboratorio americano, lo último que se decía, para poner más caliente el planeta, fíjate tú, suben las temperaturas, se derriten los hielos árticos, pero en la política internacional está la cosa caliente, ardiente, que están diciendo que se fueron a hacer un desfile militar, allá en China, ahí fue donde lo contrajeron militares americanos y se formó la pandemia y todo ese rollo, vamos, conejillos de India, Madinusa, conejillos de India, international.com, vale, de todas maneras la gente que más sabe, hay un sinnúmero de científicos y virólogos y epidemiólogos que están trabajando en el terreno, hay de los que saben, no de los que están todo el día en el chisme con la política y se abrimos, se ramos y todo ese rollo, y están diciendo una vez más, un 80 y tantos por ciento de esta gente está diciendo que esto es un virus, que no es el vampiro, no es el murciélago ese que está, o Batman, no es nada de eso, en realidad lo que más apunta, lo que más señala es a los animales salvajes que lo tienen, lo incuban, y ese y un montón de virus, no es solo ese, pero en este momento el que está priorizándose es este, porque es el que está controlado como que está matando a las personas con este virus, vale, hay que hacerle caso a la gente de ciencia, hombre, estos son los que te van a salvar en un momento determinado, no te va a salvar la lengua sucia de aquel que está diciendo tal o que está priorizando su vida personal y económica, para darle vueltas de hoja al tema, la otra cosa que te iba a decir, Pablo, muy bien, por tu mamá, está muy bien que tu madre te defienda a ti y defienda a la familia, defienda a su marido y defienda su ideología y sus intereses personales, sea lo que sea, lo que haya sido, porque no conozco la situación real, solo de donde me llega la información, que hay que tener cuidado de donde te viene la información, aún así digo que está muy bien hecho por la señora, porque de todas maneras, es un despropósito lo que ha hecho la chica, en una reunión donde hay tanto político y de cara al mundo, por lo menos, por lo mínimo, 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 con lo mínimo, era contra ti, y además de eso, no tiene por qué decirlo, en ese momento, no era el momento, era el primer día, creo, que era el primer día de luto y ya se lanzó con esa barbaridad, impropio y fuera del sitio y fuera del lugar y una falta de respeto para mí, o sea, lo de marquesa para mí, ya acabó conmigo, ya si yo me voy a poner a pensar que esto es una marquesa y las marquesas son así, ya para mí los títulos nobiliarios, para mí no existen, vale, muy bien por la mano, por su mamá, me alegro muchísimo, la otra cosa que quería comentar, si era poco, lo de las avispas asesinas, pues en Zaragoza creo que ya están entrando las langostas esas, ojo con las langostas, acá me encuentro los cultivos, gracias a esta, mira, comidita y darle al cuerpo alegría, macarena, señores, lo mejor de todo viene ahora, lo mismo de siempre, como yo, me gusta terminar en caliente, me gusta decir las cosas sin pelos en la lengua, tres tipos de personas, consiguero yo, y voy más al grano, son tres tipos de españoles, está el español que defiende lo que ve con sano juicio, defiende lo bueno, corazón, es patriota, es español original, como jamón serrano, a ver si tú me entiendes, este es trabajador, este es familiar, este es deportista, y este siempre tiene alegría, y tiene sacrificio por adaptarse a los cambios, a las cosas como llega, aún así, aunque tenga un salario mínimo, este es de pura cepa, ahí directamente, este se defiende como puede, pero es disciplinado, es gracioso, es simpático, y es original, sin copia, directamente, está el segundo, que es el que vira la cara, y pasa de todo, porque le interesa, o porque no se quiere comprometer con nada, vale, y está el tercero, que es malo, un español, malo, ese es malo, malo puede ser de varios tipos, malo puede ser solapado, encubierto, detrás de un cargo, o detrás de una fachada, pero que es malo, es malo, y cuando digo español, estoy hablando de aquí, pero en el mundo entero, más o menos lo resumo así, porque características, hay montones, desde el origen natural de la vida, es así, lo que pasa es que cuando vas a convivir, y vas a estar socialmente comprometido, pues tienes que tener una idea, de cómo comportarte en sociedad, vale, pues fíjate tú, yo te iba a decir a ti, ¿por qué te estoy contando esta batalla? La cuestión es la siguiente, con tanto desprecio que hay, con tanta burla, tanta falta de respeto, tanto despropósito, tantas cosas feas que se dicen en las reuniones parlamentarias, en todos los discursos que hay entre políticos, entre parlamentarios, y todo lo que está sucediendo, yo te digo a ti, de verdad, en serio, y no tengo nada en contra directamente de esta gente, te lo digo a ti directamente, si yo fuese, porque en esto está metido del presidente a los últimos presidentes de los demás partidos, estoy hablando de oposición y de todo, estoy hablando de todo, ustedes saben de la cámara completa, directamente, del paquete completo, aquí yo no defiendo a nadie, yo te digo a ti, si yo fuese el rey, si yo fuese el rey de España, yo cogía y hacía una reunión extraordinaria, a puertas cerradas, aunque estemos en democracia, le hago a puertas cerradas, y pongo las cosas en su sitio, porque estamos desprestigiando un país como este, y yo no lo veo, no lo veo, ¿sabes qué pasa? Que va a salir un español y te va a decir, no, porque eso es anticonstitucional, que eso no se puede hacer, no que las leyes, que leyes ni que constitución ni que nada, yo soy el rey y aquí digo, mira, a la constitución ahora mismo le doy un libreta si lo cambio, porque lo que no puede ser es que todo el mundo se esté pasando, la democracia por todos lados y la estén pisoteando y estén haciendo con ella lo que le da la gana, entonces la constitución sale cuando nos parece, cuando nos conviene, yo fuese el rey de España y yo llegaba ahí, en medio de esa reunión cogía y llegaba ahí y decía, señores, acabo esto aquí, a ver qué es lo que pasa aquí, pu, 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 y hoy no hay instrucciones precisas, porque lo que no puede ser es estar pisoteando las victorias de un país como este, ni la gloria de un país como este, ni la alegría de un país como este, ni otras muchas cosas que valen muchísimo, incluyendo el pueblo, ahora incluyendo los sanitarios, incluyendo toda la gente que ha hecho lo demasiado para que las cosas salgan bien, yo me paro ahí donde tengo que ir, yo me dejo de tanto postureo y llego y digo, mira, aquí se hace esto y a partir de ahora nos vamos a cortar un pez, nos vamos a disciplinar, lo que no puede ser es que te estén desprequizando todo y yo esté por ahí de posturista, esté por ahí haciendo esto y haciendo lo otro, no, usted vaya para ahí y pues púngase ahí, y eso no te dice a ti que eres un, digamos, que es anticontrinador, usted llega ahí y dice, mira, esto es lo que hay que hacer, señor, y hay que cortar su pez, la gente tiene que hablar de política, hablar de esto y hablar de lo otro, y recuerden que hay gente muriéndose, hay gente muerta y hay familiares que todavía lloran, señoras, ahí se lo dejo, buenas tardesitas y nada, que estamos aquí, sí, para lo que sea, para lo que haga falta, yo te digo la verdad, yo rey, yo rey, pongo las cosas en su sitio, así que no tengo nada en contra de los reyes ni mucho menos, pero las cosas como eso, si me pasa por la mente a mí, le pasa por la mente a millones de ciudadanos en el mundo entero, en el planeta, no puede ser que haya un desparpado, que se esté pisoteando lo que nosotros llamamos democracia, se esté riendo de la gente, ¿cómo pudimos votar por esa gente? Esa gente que se está faltando el respeto, ¿cómo votamos? ¡Qué buenos actores son! ¿Cómo puede ser que hayamos votado por ellos? Del partido político que sea, ellos no salieron así porque, ellos salieron porque hubo votación y hubo gente así, se han burlado de nosotros, lo que están haciendo mucho es ganando el tema personal y tirando todo lo demás, lo de tantos años, tantos años, de la gente que ha perdido la vida defendiendo unos principios españoles y unos principios humanos y ciudadanos y de convivencia, y que vengan ahora tres ahí, que todo letrado, todo está, todo encachetado, todo su... Y vengan a decirte cosas. Entonces el otro sentado ahí, de vez en cuando hace una foto, un paseíto, se para delante, yo me paro ahí y digo, señores, hasta aquí, está bueno ya, aquí no sé qué no, porque si es la constitución, la constitución como mismo se hizo, se arregla, porque en situación de crisis, en una situación de crisis de este tipo, porque en estas cosas aquí ahora se hizo algo extraordinario, en crisis política extraordinaria también se hacen cambios extraordinarios de ustedes, entienden. Venga, señores, saludos, buenos días, buenas tardes, como sea. Voy a almorzar, que me voy ahorita a pasear, a ver si corre el aire. Buenas tardes, chicos, los quiero. Saludín. Saludín.